El borrachón que viene a chupar Chúpale, chúpale Chúpale Agustín Chúpale He venido a la gente de Pachichín ¡Eh! 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 Que levanten la mano los borrachos ¡Eh! ¡Pachichín! ¡Be levanten la mano los borrachos! ¡Que levanten la mano los borrachos! ¡Yo quiero na' chupar león Yo quiero na' chupar león Pero una chapa para lo sol ¡Yo quiero na' chupar y yo quiero La rollo pero una chapa para District Que levanten la mano los borrachos Arriba los borrachos Que levanten la mano 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 los borrachos ¡Gracias! 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 ¡Escoba! ¡Gracias! 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 Los amigos de Ciro Alto Siguimos complaciendo A ratito vamos a complacer Con la música de la traicionera Con el amigo de Tomás Escuchando el freshallax A ver, a mis todos Familia Mok visibility Familia Morales No sé por qué será Al pasar hacia tu casa Yo no sé por qué te pasa Siento que mi cuerpo Necesita que tu amor Al pasar hacia tu casa Yo no sé por qué será Al pasar hacia tu casa No encuentro lo que decir No me acuerdo atrás Y mi amor no te puedo evitar ¿Por qué será, por qué será Que yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar? ¿Por qué será, por qué será Que no te puedo ni aportar claras? Si todo lo hago, mi vida no será ¿Por qué será, por qué será, por qué será? Y al pasar hacia tu casa Yo no sé por qué me pasa Siento que mi cuerpo No te puedo ni aportar claras 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 No te puedo ni aportarurar Si todo lo hago, no me aportar claras Si todo lo hago, mi vida no será Ahí van a la gente de Cero Comandos, ¿qué es eso? Gracias por acompañarnos todos, Salacita, compadre Ahora el famoso Bronco Vocalista de Familia Musical, ¿qué es eso? Ahora los dos compadres que se encuentran ahí En la pista de Padre Nelson Pedro Centino Salacita Es hasta allí los besant ¡Venla! ¡Venla! ¡Eh, sí, 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 sí!